Igualación Igualación, ¿a qué suena? A igualar algo, ¿cierto? Esa es filosofía profunda del siglo XXI Entonces, ¿qué sucede aquí? La igualación lo que busca es que tú tengas en un sistema de ecuaciones la misma variable despejada para que hagas el proceso de igualación Esto es utilizado normalmente en un tipo de sistema de ecuaciones donde ya tienes la expresión despejada Por ejemplo, te dicen y igual a 3x menos 5 y y igual a 4x menos 2 Cuando tienes ya esta situación, tú dices, pero si y es igual a esto y y es igual a esto pues esto tiene que ser igual a esto, ¿me sigues la idea? Pero aquí ya está despejada la variable como tal Cuando no está así, que la tienes de esta forma Tú tienes que primero llegar a este tipo de expresiones para que puedas aplicar la igualación Por eso depende mucho de cómo tú tengas el ejercicio inicial de cuál método vas a utilizar Ahí ya tú escoges por dónde te vas dependiendo de la situación que tengas inicialmente Entonces tú dices, bueno, de cada una vamos a despejar una de las variables ¿Te parece? ¿Cuál? ¿Pensaste en x o pensaste en y? Yo voy a despejar aquí la x ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre quiere despejar y Vamos a despejar la x, vamos a hacerlo por otro lado Y al final da lo mismo Te invito a que lo hagas despejando y para que te des cuenta Entonces de acá, si despejamos de la primera De la primera ecuación Despejamos x Mira que esta y pasa positiva Te quedarían 2x igual a menos 4 más y ¿Si? Y el 2 que está multiplicando la x pasa dividiendo El 2 que pasaría dividiendo Atención a esto que yo voy a preferir esto Escribirlo como y menos 4 Es lo mismo Si lo dejo intacto primero Y escribimos 2x de este lado Y el menos 4 más y lo volteas Es equivalente Y el 2 ahora sí lo pasarías dividiendo Y mira como quedaría el valor de x x es igual a y menos 4 dividido 2 Esa es con la primera ecuación Ahora vamos con la segunda ecuación y despejamos lo mismo Si despejamos x de aquí Mira que serían 6x 5y pasaría negativo 12 menos 5y Y el 6 que está multiplicando pasa dividiendo Entonces quedaría aquí 12 menos 5y sobre 6 Ya tenemos despejada la variable x En ambas ecuaciones Ahí es donde viene el proceso de igualación ¿Por qué? Porque es que x es igual a x Y si tú estás diciendo Hey! x vale y menos 4 Nos venimos para acá x vale y menos 4 sobre 2 Si x vale esto Y x vale esto también Pues dicen lo siguiente 12 menos 5y sobre 6 Estas dos expresiones tienen que ser iguales Por eso se llama la igualación Tú dices que esas dos expresiones son iguales Y mira que ya puedes despejar una de las dos variables Y ahí sacas la cuenta Aquí viene la carpintería Agárrate ahí para que vea como despejamos esto Tú puedes pasar el 2 para acá a multiplicar Y el 6 para acá a multiplicar Pero puedes simplificar Si tú tienes una igualdad Y solo tienes una división de ambos lados Si los números son pares Puedes simplificar La mitad del 2 es 1 Ya este denominador Adiós Y la mitad del 6 sería 3 Ya te ahorras el hecho de pasar el 2 a multiplicar Es lo mismo Te invito a que hagas todo el proceso El despeje tradicional Para que te des cuenta que da lo mismo El 3 ahora sí es el que va a pasar multiplicando 3 que multiplica a Y-4 Igual a 12-5Y El 3 de este lado le toca Distributation ¿Cierto? 3 por Y serían 3 veces Y Y 3 por 4 por el negativo Menos 12 De aquí 12-5Y Todo lo que tenga Y de un solo lado Y lo que tenga el número del otro lado El 5Y negativo pasa a positivo Serían 3Y Más 5Y Igual a quién? A 12 que está de este lado negativo Pasa positivo Ya teníamos un 12 allí Con este otro 12 que pasa sumando Quedaría 3Y más 5Y Que son 8 veces la Y ¿Cierto? Y 12 más 12 24 El 8 que está multiplicando Divide Por lo tanto ¿Qué queda? Que Y es igual a 24 entre 8 Y 24 entre 8 Yo no sé todo Pero eso es igual a 3 ¿Cierto o falso? Ah, ya tenemos cuánto vale Y Y vale 3 Ya tenemos una de las dos variables ¿Cómo calculamos la otra? Por donde tú quieras Por aquí O por aquí Porque tienes dos ecuaciones Que despejaste X Sustituyes donde está la Y del 3 Y sacas la cuenta Dices, bueno, no sé A mí me parece más cómodo Aquí arribita No sé a ti Porque aquí También es relativamente igual Pero por los dos lados da lo mismo Ojo, eso sí Cuando tú colocas el 3 de aquí 3 menos 4 daría menos 1 Y X vale menos 1 medio Y mira que si lo colocas acá 5 por 3 da 15 12 menos 15 da menos 3 Menos 3 sextos Cuando simplificas Es menos 1 medio Entonces de ahí concluyes Vamos a escribirlo acá Que el valor de X es Menos 1 medio Y el valor de Y es 3 De ahí tienes Los dos valores Que satisfacen Ambas ecuaciones ¿Qué te invito yo en este video? Ya vimos reducción y sustitución Este mismo sistema de ecuaciones Aplícalo por reducción Y aplícalo por sustitución Y te vas a dar cuenta Que la solución Es exactamente la misma No importa por el camino Que tú lo hagas Por el que te sientas más cómodo Va a dar exactamente Lo que tú necesitas Ahora, eso sí ¿Qué significa siempre la solución? Si tú metes Donde está la X Menos 1 medio Donde está la Y El 3 En la primera va a dar menos 4 Y en la segunda si lo aplicas Va a dar 12 Haz la cuenta Para que tú veas Como sí cumple Esto que estamos hablando ahorita Solamente son los mecanismos De resolución del sistema de ecuaciones Más adelantico Cuando empecemos a hablar de funciones Que veamos esto nuevamente Porque una ecuación lineal Se puede pensar como una función lineal Con la ecuación de la recta La forma en que vamos a trabajarlo Vamos a ver Qué significan estos sistemas de ecuaciones Cuando realmente Nosotros no encontremos una solución Cuando uno dice que no tiene solución Cuando tú le encuentras una sola solución O despejando se encuentran ciertas cositas Que son como ahí medio interesantes Eso lo vamos a ver en funciones Cuando hablemos de este tipo de expresiones Como sistemas de ecuaciones De rectas Porque son funciones lineales Vamos a trabajar de Cuáles son los tipos de sistemas de ecuaciones No tipos de resolución Sino tipos de sistemas de ecuaciones De que tienen una sola solución Infinitas soluciones O ninguna solución Lo vamos a hablar allá Y lo vamos a ver de manera Método aritmético O método analítico De sacar la cuenta Y método gráfico Lo vamos a trabajar en funciones No te lo vayas a perder ¿Te gustó? No olvides el like Dejar un comentario Bueno, este es el like en realidad Este es el like Dejar un comentario Activa la campanita para las notificaciones Suscríbete aquí arriba Y la lista de reproducción Para que te dejes llevar Chao